Tenés que sentarte ahí, ese es el lugar. Es puro rock and roll. Me parece que el ganadín C.S. le diñó un ojo. ¿Por qué no lo dejan para otro día? Tu amigo no debe estar como para escuchar esta clase de música hoy. No, por mí ningún problema. ¿Seguro?